¿Qué hubo? Miren paisas Ahorita acabo de mirar esa pinche foto que siempre mucha gente sube Una pinche foto que a veces es nomás para ofender a la gente que andamos por acá por Estados Unidos Aquellos que andan por allá nomás ofendiendo, miren Vamos a tocar ese pinche tema aunque sean cabrones paisas Esa foto es de es de una de unas casas que se hacen que hacen los paisas por acá que andan por acá por Estados Unidos que se vienen y lo primero que queremos hacer es una casa Y el título pues que dicen que dice esa foto es de que el peor error que comete un inmigrante es hacer una pinche mansión y que nomás se van a morir para allá Que la aproveche otra gente que tanta madre empieza Ir en paisas Esa gente que esa gente que publica eso estoy seguro que el 100% que de esa gente que la publica es porque de plano no lo logró paisas Es gente que quiere que se la lleve que se que se lleve la verga todos junto con ellos que no lograron hacer su su sueño y si no lograron vamos a decir si no lograron hacer su casa por lo yo creo que no la no lograron hacer una casa lo suficientemente a su gusto que hubieran querido y es por eso que mejor se dedican a criticar es como aquellos que dice que se divorcian que se dejan con su esposa que luego dicen ay que contento ando bendito sea el señor que me separé que tanta madre que a gusto aquí solo que les platiquen esa es la realidad esos cabrones o las mujeres cuál es la realidad de las cosas en una ocasión un camarada me dice ya me dejé de mi esposa cabrón y pues a mí me estaba rentando un camarada y él estaba viendo en la sala dice estaba platicando con su amigo y su amigo le dice no pero fíjate que andamos contentos ahorita si quieres nos vamos al baile podemos ir a levantar que esto que el otro y tanta madre y yo le contesté al camarada le digo no vale le digo estás bien jodido le digo yo que tú mejor me arrastrate vete y dile que esto que el otro mejor regresa porque mira fíjate ese cabrón dice llega a su casa solo frías frío su cuarto y tanta madre no vale es una pinche soledad para ese cabrón no le hagas caso si el vale el vale si como que se aguitó y ya pues hasta ahorita pues ya ya se entabló bien con sus señores y anda bien al pedo pero fíjense paisas y es como yo cuando iba a la secundaria vale que a mí yo era un pinche vale madre es para hacer las tareas o para estudiar o para todo vale a mí me valía madres todo luego le decía a mis camaradas wey hiciste la tarea dice sí wey dice ay paisas para qué la haces nomás pierdes tiempo y yo le decía a mis otros camaradas hiciste la tarea dice no wey ah entonces vete conmigo si nos regaña el profesor que nos regaña los dos y así nos sentimos feos jejeje si paisas uno siempre se junta con los que a veces con los inútiles que son iguales a nosotros y así es esa crítica que doy para aquellos que además se la pasan criticando vale que no vale mira cómo hacen en el teléfono miren paisas vamos a vamos a mirar vamos a a ver cómo la miro yo todos los que tenemos vamos a decir que tenemos una casa en México bienes tierra digamos en un pueblo de cierta forma paisa yo he mirado mucha gente que ya ancianos mayores que a veces se casan aquí y se va mejor a morirse allá a su casa que unos tienen que lograron hacer no pues a toda madre y aquellos que critican pues que se sienten como si fueran adivinos no vale está bien cabrón no tener dinero si no tienes dinero no eres nadie nomás pónganse a pensar esta generación que llegamos nosotros aquí a Estados Unidos si no te eliminaste si no te preveniste en México o aquí ya valió madre iba a decir una un paisano que que se enfermó aquí en Estados Unidos paisa unas un paisano que se enfermó que tenía su casa en México y sus hijos pues nomás no no le atoraban pues y hasta que le dijo la el paisano le dijo a una de sus hijas dice oye dice te doy mi casa dice pero ayúdame la casa que tengo allá en Coalá en México échame la mano vale vengan vengan a nuestro reino la señora la vendió la casa aquí mismo hizo la el papeleo todo aquí le pagó en dólares demasiado dinero y con eso salió adelante la señora y ahí anda imagínense no tuviera nada pónganse a pensar en eso paisa pónganse chingones o vamos a decir no pues yo tengo una casa allá en Coalá en la pinche punta del cerro pero yo me quiero ir al al DEFE a Puebla o tanta madre que hace uno ahorita los pinches terrenos los los terrenos las casas se nos están peleando la gente vale nos las estamos peleando un pinche terrenito a rillas del pueblo no cuánto órale ahí te va un pinche terrenito vale que de tres mil dólares que agarreas leñísimos vale como hace que unos quince años tres mil dólares no ahorita vale ahorita vale vamos a decir que les puedo sacar hasta veinte mil hasta hasta veinte mil dólares no más 30 mil así de parece exagerado pero así son las cosas paisas dicen no pero que viene a ser ese pinche pueblo para allá arriba de la sierra que tanta madre no pues la vendo vendo no te hacen hasta te haces hasta dos cajas en Puebla en el DEFE me cae de madre eso es para aquellos que andan criticando no más para que le pongan de chen coco no pues me voy para Cualá empiezo ahí pues miro que ahí no hay negocio que la chingada vendo mi casa y me voy para otro pueblo o la chingada lo que sea el chiste es que tener de donde echar mano la mano tiene de donde echar mano vale mejor también en el Sanjó en la pinche barraca ahí donde cuando los perros están enfermos vale que ya ni los sacrifican vale nomás los los estarmábamos en la barranca vale así lo hacíamos una vez este dice un señor dice hey cabrones esta pinche vaca están enfermas vayan a tirarlas las aventamos a la camioneta en que nos vamos allá por la bocana las aventamos vivas vale a la barranca los señores nomás les tiraban a balazos en el aire andaban cayendo no pues se miraba bien chingón vale gritando la vaca uno de chamaco le da le da risa así vas a ir a parar aquellos que andan criticando no tienes casa no tienes bienes lo que más tienes es una pinche enfermedad que te está chingando a la barranca a la bocana así va ya va a ir a parar con las vacas no les miento paisas y otra cosa que está sucediendo paisas para allá les voy cabrones fíjense que hay unos esos pinches vatos que se dedican a hacer negocios con tierras resulta que te compraron tierras por Yucatán para allá para allá abajo porque está remangando el turismo para allá dice ese vato dice que lo que hizo que construyó casitas como cabañas al fondo del bosque vale para la selva perdón donde no existe donde no hay que puro digamos cabañitas que no hay pavimento que pura tierra pero eso sí bien equipado el hotel las cabañas bien equipadas para vivir como hoteles para turistas vales están hasta la madre esas cabañas vale que es lo que quiere uno que anda aquí en el pinche ruido cemento que el pinche gentilla lo que quiere uno es irse a la chingada para el monte imagínense los que tenemos chanzas de irnos a nuestro pueblo no pues tengo bienes aquí en el DF pero aquí es un pinche cochinero apesta pura pinche calabaza vámonos a mi pueblo allá tengo una pues pues no no